Hola gente, en este vídeo les traigo el resumen del libro, el libro de Urantia. Parte 3. Comencemos. El documento 57 del libro de Urantia aborda la historia de la evolución de la vida en el universo, centrándose en la creación y desarrollo de una nueva creación física en Orvontron. Se detalla cómo hace 875 mil millones de años se inició la nebulosa de Andro Nover, que eventualmente se convertiría en un sistema físico completo. Se menciona que los organizadores de Fuerza del Paraíso jugaron un papel crucial en este proceso, retirándose una vez que se iniciaron las rotaciones nebulares para permitir la evolución progresiva y ordenada del nuevo sistema físico. Además, se destaca que este momento marca el comienzo de las actividades de las personalidades del superuniverso, lo que indica un punto crucial en la historia cósmica. Se menciona que el registro de este permiso para la creación de la nueva creación física implica que el organizador de Fuerza y su personal ya habían partido de Ubersa hacia el sector oriental del espacio para llevar a cabo estas actividades que culminarían en la aparición de un nuevo sistema físico en Orvontron. El documento 58 del libro de Urantia se centra en la historia de la evolución de la vida en Urantia, nuestro planeta Tierra. Se detalla cómo hace aproximadamente mil millones de años, Urantia era una esfera bien desarrollada que continuaba creciendo rápidamente por acreción meteórica. Se menciona que hacia esa época, nuestro sistema solar fue inscrito en el registro físico de Nevadon y se le dio el nombre de Monmatia. Además, se describe cómo hace 3.500 millones de años, los núcleos de condensación de los otros 10 planetas estaban bien formados, y el centro de la mayoría de las lunas estaba intacto, aunque algunos satélites más pequeños se unieron posteriormente para formar las lunas actuales más grandes. Se menciona que esta época puede considerarse como la era de la formación planetaria. El documento también destaca que hace 3.000 millones de años, el sistema solar funcionaba de manera muy similar a la de hoy, con el tamaño de sus integrantes continuando creciendo debido a la caída prodigiosa de meteoros sobre los planetas y sus satélites. Se menciona que todo este proceso de formación planetaria es parte normal de la construcción de un mundo evolutivo como Urantia, preparando el terreno para el inicio de la evolución física de estos mundos del espacio como parte de los preparativos para las aventuras de la vida en el tiempo. El documento 59 del libro de Urantia se adentra en la historia de la vida en Urantia, abordando específicamente la aparición de la vida animal en nuestro planeta. Se detalla como hace aproximadamente 550 millones de años, Urantia estaba preparada para la aparición de la vida animal, con los océanos y mares cubriendo gran parte de la superficie terrestre. Se menciona que en esta época, la vida animal comenzó a evolucionar a partir de las formas de vida vegetal preexistentes, con la aparición de organismos unicelulares y multicelulares en los mares. Se destaca que la vida marina experimentó un rápido desarrollo y diversificación, dando lugar a una amplia variedad de especies marinas. El documento 60 del libro de Urantia se enfoca en la evolución de la vida animal en Urantia, centrándose en la aparición y desarrollo de las criaturas mamíferas en nuestro planeta. Se detalla como hace aproximadamente 100 millones de años, los mamíferos comenzaron a dominar la vida terrestre, adaptándose a una variedad de entornos y nichos ecológicos. Se menciona que los mamíferos evolucionaron a partir de formas de vida preexistentes, desarrollando características únicas que les permitieron prosperar en diferentes ámbitos, desde los bosques hasta las praderas y los desiertos. Se destaca la diversificación de los mamíferos en una amplia gama de especies, desde pequeños roedores hasta grandes depredadores. Además, el documento aborda la evolución de los primates en Urantia, destacando como hace aproximadamente 40 millones de años, los primeros primates comenzaron a emerger, desarrollando habilidades y características que los diferenciaban de otros mamíferos. Se menciona que los primates evolucionaron gradualmente, dando origen a diversas especies que eventualmente llevarían al desarrollo de los primeros seres humanos. El documento 61 del libro de Urantia se centra en la historia de la evolución de la raza humana en Urantia, desde los antepasados prehumanos hasta la aparición de los primeros seres humanos en nuestro planeta. Se detalla como hace aproximadamente un millón de años, los antepasados de la humanidad comenzaron a emerger en Urantia, evolucionando a partir de los primates preexistentes y desarrollando capacidades mentales y físicas únicas que los distinguían de otras criaturas. Se menciona que a medida que la evolución continuaba, los seres prehumanos experimentaron cambios físicos y mentales significativos, adaptándose a diferentes entornos y desarrollando habilidades para la supervivencia y la interacción social. Se destaca el proceso evolutivo que condujo gradualmente a la aparición de los primeros seres humanos con características físicas y mentales distintivas. Además, el documento aborda la evolución cultural de la humanidad en Urantia, destacando como los primeros seres humanos desarrollaron herramientas, lenguaje y habilidades sociales que les permitieron prosperar y expandirse por todo el mundo. Se menciona que a lo largo de milenios, las diversas culturas humanas evolucionaron y se desarrollaron, creando sociedades cada vez más complejas y sofisticadas. El documento 62 del libro de Urantia, titulado Las razas en los albores del hombre primitivo, nos sumerge en un viaje fascinante a través de la evolución de las razas humanas en Urantia. Hace aproximadamente un millón de años, los antepasados inmediatos del género humano surgieron a través de tres mutaciones repentinas en el tronco primitivo del tipo lémur de mamíferos placentarios. Estas mutaciones introdujeron factores dominantes del plasma vital evolutivo del grupo americano occidental, complementado por aportaciones de la implantación central de vida que había evolucionado en África. El texto nos revela que los tipos primitivos de lémures involucrados en la ascendencia de la especie humana no estaban directamente relacionados con las tribus preexistentes de jibones y monos en Eurasia y África del Norte, ni eran descendientes del tipo moderno de lémur. Más bien, representaban una rama evolutiva única que eventualmente daría origen a la humanidad tal como la conocemos. Además, se destaca que la contribución del grupo oriental de vida fue limitada en la producción efectiva de la especie humana, mientras que las influencias del grupo americano occidental y de África fueron fundamentales en el desarrollo de las primeras razas humanas en Urantia. Este documento nos sumerge en los orígenes de la humanidad y en las complejas interacciones evolutivas que dieron lugar a la diversidad racial en nuestro planeta. El documento 63 del libro de Urantia, titulado La primera familia humana, nos sumerge en un relato detallado y conmovedor sobre los orígenes de la humanidad en Urantia. En este documento, se narra la historia de Andón y Fonta, la primera pareja humana en este planeta, cuyo linaje se convirtió en la semilla de la raza humana que conocemos hoy en día. Andón y Fonta, dos seres evolutivos superiores, dieron a luz a gemelos, Zontad y Fad, quienes se convirtieron en los primeros seres humanos en habitar Urantia. Estos gemelos, a pesar de sus modestas capacidades intelectuales en comparación con las generaciones futuras, fueron reconocidos como líderes de su tribu y sentaron las bases para el desarrollo de la civilización humana en el planeta. El documento detalla cómo la descendencia de Andón y Fonta se multiplicó y se dispersó por la Tierra, dando origen a diversas ramas raciales y culturales. Se describe el surgimiento de las seis razas de color en Urantia, cada una con sus propias características físicas y culturales distintivas, lo que refleja la diversidad y la riqueza de la experiencia humana en este planeta. Además, se explora el papel del príncipe planetario en la evolución de la humanidad, así como los desafíos y las oportunidades que enfrentaron las primeras familias humanas en su camino hacia la civilización y la espiritualidad. El documento nos invita a reflexionar sobre nuestros orígenes como especie y a apreciar la increíble diversidad y potencial que reside en la familia humana en Urantia. El documento 64 del libro de Urantia, titulado Las razas evolutivas de color, nos sumerge en un relato detallado y fascinante sobre la evolución de las razas humanas en Urantia, desde los tiempos de Antón y Fonta hasta el final del período glacial. En este documento, se explora la diversidad racial y cultural que ha caracterizado la historia de la humanidad en este planeta único. Se nos presenta la historia de las razas evolutivas de Urantia, que se remonta a casi un millón de años atrás, cuando el hombre primitivo hizo su aparición evolutiva en la Tierra. A lo largo de los siglos, las diferentes razas de color han surgido y se han desarrollado, cada una con sus propias características físicas, culturales y espirituales distintivas. El documento nos lleva a través de la evolución de las seis razas de color en Urantia, destacando sus orígenes, migraciones, interacciones y contribuciones a la diversidad humana en el planeta. Se explora cómo estas razas han evolucionado a lo largo del tiempo, adaptándose a diferentes entornos y desafíos, y desarrollando culturas únicas que reflejan la creatividad y la diversidad del espíritu humano. El documento 65 del libro de Urantia, titulado El supercontrol de la evolución, aborda aspectos fundamentales sobre la evolución de la vida en el planeta. En este documento se destaca la importancia de los controladores físicos maestros en la formulación de la vida material evolutiva, la cual es conferida a través del Ministerio de los Siete Espíritus Maestros en colaboración con los portadores de vida. Se menciona que la vida material evolutiva precede a la mente y es moldeada por estos seres celestiales para permitir la evolución de las formas de vida en el planeta. Se resalta la labor de los portadores de vida en el proceso evolutivo, quienes tienen la responsabilidad de supervisar y guiar el desarrollo de la vida en sus diversas etapas. Además, se hace hincapié en la importancia del supercontrol de la evolución, donde se manifiesta la coordinación entre diferentes entidades celestiales para garantizar el progreso y la diversificación de las formas de vida en el universo. Este documento proporciona una visión detallada de cómo se lleva a cabo el proceso evolutivo bajo la supervisión de seres superiores que velan por el desarrollo armonioso de la vida en el cosmos. El documento 66 del libro de Urantia, titulado El Príncipe Planetario de Urantia, narra la llegada de Caligastia, un hijo lanonandec, como príncipe planetario a Urantia hace aproximadamente 500.000 años. En ese momento, ya existían cerca de 500 millones de seres humanos primitivos dispersos por Europa, Asia y África. Caligastia, con experiencia en la administración de asuntos en el universo local y en el sistema local de Satania, asumió su rol en Urantia. Estableció su sede en Mesopotamia, ubicada en el centro del mundo habitado en ese entonces. Se describe su posición y responsabilidades como príncipe planetario, así como su papel en la evolución y desarrollo de la humanidad en Urantia. El documento detalla la llegada de Caligastia en un momento crucial de la evolución humana, coincidiendo con la aparición de las seis razas de color o razas Sánchics. A lo largo del texto, se exploran las acciones y decisiones de Caligastia, así como su interacción con las diversas razas humanas y su influencia en la evolución cultural y espiritual de Urantia. El documento 67 del libro de Urantia, titulado La rebelión planetaria, es un relato detallado de un evento crucial en la historia de Urantia. Se centra en la tradición de Caligastia, el príncipe planetario de Urantia, y su colaboración con Satanás, el asistente de Lucifer, en una rebelión contra el gobierno divino establecido en el universo local de Nevadón. El documento describe cómo Caligastia, después de un largo periodo de servicio como príncipe planetario, se dejó influenciar por Satanás y se unió a la rebelión liderada por Lucifer. Esta traición tuvo consecuencias devastadoras en Urantia y en todo el sistema local de Satania, desencadenando un conflicto cósmico que involucró a numerosas jerarquías celestiales. Se relata la lucha entre las fuerzas leales a Miguel, el hijo creador de Nevadón, y los seguidores de Lucifer, que se extendió por más de siete años. Durante este tiempo, se produjeron intensas batallas espirituales en diferentes niveles de la creación, y se tomó la decisión de permitir que las personalidades involucradas en la rebelión hicieran su elección final. El documento 68 del libro de Urantia, titulado Los albores de la civilización, presenta un relato detallado sobre el inicio de la larga lucha de la especie humana desde un estado primitivo hasta el desarrollo de una civilización imperfecta pero real entre las razas superiores de la humanidad. Se destaca que la civilización es una adquisición racial y no está inherentemente ligada a la biología, por lo que cada generación debe recibir educación y formación cultural para preservar los logros sociales, científicos, filosóficos y religiosos. Se menciona la introducción de la evolución social cooperativa por parte de los instructores de Dalmatia, que educaron a la humanidad en actividades colectivas durante 300.000 años. El documento explora cómo las razas humanas, como el hombre rojo, azul, negro, amarillo y blanco, han experimentado diferentes niveles de desarrollo social a lo largo de la evolución de Urantia. Se resalta la importancia de la educación y la transmisión de conocimientos culturales para el progreso de la civilización y el desarrollo de las sociedades humanas. El documento 69 del libro de Urantia, titulado Las instituciones humanas primitivas, explora las diversas instituciones sociales y culturales que han surgido en la evolución de la humanidad en Urantia. Se destaca la capacidad única del ser humano para apreciar el humor, el arte, la religión y la creación de herramientas, así como la importancia de las instituciones en la organización y desarrollo de las sociedades humanas. El documento describe cómo, a lo largo del tiempo, los grupos sociales humanos han dado lugar a la creación de instituciones que economizan trabajo, mejoran la seguridad colectiva y contribuyen al progreso de la civilización. Se resalta que las instituciones humanas son el resultado de costumbres acumuladas, conservadas por tabúes y dignificadas por la religión, que se convierten en tradiciones y finalmente en convenciones. Se explora la evolución de las instituciones humanas primitivas, desde las formas más básicas de organización social hasta estructuras más complejas que han surgido a lo largo de la historia de la humanidad. Se analiza cómo las instituciones sociales han sido fundamentales en la cohesión y el desarrollo de las comunidades humanas, así como en la preservación de la cultura y la transmisión de conocimientos a través de las generaciones. El documento 70 del libro El libro de Urantia aborda la evolución del gobierno humano a lo largo de la historia. Comienza explicando que, una vez que el hombre resolvió parcialmente el problema de ganarse la vida, surgió la necesidad de regular las relaciones humanas. El desarrollo de la industria y la propiedad privada requerían leyes, orden y un sistema social regulador. En un mundo en evolución, los antagonismos son naturales, y la paz sólo se logra a través de algún tipo de sistema social regulador. La regulación social es inseparable de la organización social, y la asociación implica alguna autoridad que controle. El gobierno surge como un desarrollo inconsciente, evolucionando a través de aciertos y errores, con un valor de supervivencia que lo vuelve tradicional. El gobierno se vuelve necesario para coordinar los antagonismos entre tribus, clanes, familias e individuos, y su aparición lenta o en proceso se debe a la necesidad de evitar la anarquía que aumentaría la miseria. Las exigencias coactivas de la lucha por la existencia impulsaron a la raza humana por el camino progresivo de la civilización. El documento 71 del libro El libro de Urantia se centra en el desarrollo del Estado como una institución beneficiosa de la civilización, surgida de las pruebas competitivas de fuerza entre tribus y naciones en lucha. Se destaca que el Estado moderno es el resultado de una larga lucha por el poder colectivo, donde un poder superior prevaleció y dio origen al Estado, junto con la creencia moral de que los ciudadanos tienen la obligación de vivir y morir por él. Se menciona que el Estado no tiene un origen divino, sino que es una institución evolutiva que surgió de manera automática. Se describe al Estado como una organización reguladora social y territorial, siendo más fuerte, eficaz y duradero cuando está compuesto por una sola nación con una población que comparte lengua, costumbres e instituciones comunes. El documento 72 del libro El libro de Urantia presenta un fascinante relato sobre un gobierno en un planeta vecino dentro del sistema de Satania. Se describe cómo, con el permiso de la naforja y la aprobación de los Altísimos de Edentia, se revelan aspectos de la vida social, moral y política de una raza humana avanzada en un planeta cercano. Este planeta vecino, al igual que la Tierra, experimentó desafíos debido a la deslealtad de su príncipe planetario en relación con la rebelión de Lucifer. A pesar de recibir un hijo material después de la llegada de Adán a la Tierra, este planeta también enfrentó dificultades, quedando aislado al no recibir un hijo magistral para guiar a sus razas mortales. La similitud entre este planeta vecino y la Tierra permite que se comparta este relato excepcional, ya que es poco común que los gobernantes del sistema permitan que los asuntos de un planeta se relaten en otro. Se destaca la importancia del derramamiento del espíritu de la verdad en la evolución espiritual y gubernamental de los mundos, y se sugiere que la Tierra está mejor preparada para establecer un gobierno planetario que contribuya a la paz mundial. El documento 73 del libro El libro de Urantia se titula El jardín del Eden y aborda la situación en Urantia después de la caída de Caligastia y la confusión social resultante. A pesar de la decadencia cultural y la pobreza espiritual que siguieron a estos eventos, se destaca que la evolución orgánica continuó avanzando rápidamente, sin detenerse por la regresión cultural y moral. Se describe como la llegada de Adanieva al planeta como hijos materiales tenía como objetivo ayudar a mejorar la situación de Urantia. Sin embargo, se menciona que su tarea era monumental y se enfrentaron a desafíos significativos, especialmente al intentar lidiar con los problemas derivados de la rebelión y la falta de progreso en el mundo en general. Se resalta la valentía de Adanieva al emprender su misión planetaria a pesar de las dificultades, pero también se menciona que su impaciencia y falta de paciencia dificultaron su éxito. A medida que se enfrentaban a la soledad y la consternación, su fe a veces vacilaba, lo que refleja la magnitud de la tarea que tenían por delante. El documento 74 del libro El libro de Urantia se centra en la llegada de Adanieva a Urantia, describiendo su arribo al planeta y su instalación como los nuevos dirigentes. Se destaca que Adanieva llegaron a Urantia hace aproximadamente 37.848 años antes del año 1934 de la era cristiana, siendo transportados por serafines al Templo del Padre Universal en el planeta. Se menciona que el proceso de rematerialización de los cuerpos de Adanieva se llevó a cabo en el santuario recién creado, donde fueron recreados con una forma humana dual. Se resalta que los hijos e hijas materiales siempre sirven juntos, trabajando en parejas para cumplir con su misión en los diferentes mundos. Además, se proporciona información sobre el origen de Adanieva como miembros del cuerpo decano de hijos materiales de Jeruseb, y se menciona su inscripción en el registro de los hijos planetarios de Nevadon. Se destaca la importancia de su llegada a Urantia en medio de la plenitud del Jardín del Edén, marcando el inicio de su misión como gobernante del planeta. El documento 75 del libro El libro de Urantia titulado La falta de Adanieva aborda la situación en Urantia después de que Adanieva llevaran a cabo su misión en el planeta. Se destaca que, a pesar de los esfuerzos de Adán durante más de 100 años, los progresos fuera del Jardín del Edén eran limitados y la mejora de las razas humanas parecía distante. Se describe cómo Adán y Eva se sentían aislados de su orden y profundamente afligidos por la situación del mundo. A pesar de su lealtad, la falta de avances significativos en la evolución espiritual y cultural de Urantia generaba preocupación y desesperanza en ellos. Se menciona que Adán expresaba a menudo a Eva su inquietud por la necesidad de algún tipo de ayuda adicional que no estaba contemplada en los planes originales. Se resalta la monumental tarea que representaba la misión adémica en un planeta experimental marcado por la rebelión y el aislamiento. A medida que Adán y Eva se enfrentaban a la complejidad de los problemas en Urantia, se encontraban consternados al intentar resolver los desafíos derivados de la presencia de anormales y degenerados en las razas humanas. El documento 76 del libro de Urantia se titula La segunda misión de los Melquisedec y aborda la llegada de Maquiventa Melquisedec a Urantia en la época de Abraham. A continuación, se presenta un resumen ampliado de este documento. El documento comienza destacando que, a lo largo de la historia de Urantia, han habido diversas misiones y visitas celestiales destinadas a ayudar en el progreso espiritual y moral de la humanidad. Se menciona que, a pesar de los desafíos y contratiempos experimentados en el planeta, siempre ha habido una guía divina presente para orientar a los habitantes de Urantia en su evolución espiritual. Se enfatiza la importancia de la llegada de Maquiventa Melquisedec a Urantia en un momento crucial de la historia, cuando la humanidad necesitaba una guía espiritual para elevarse por encima de las luchas y desafíos de la vida terrenal. Maquiventa Melquisedec, como un hijo de Dios, trajo consigo poder, paciencia y autoridad para sentar las bases de la elevación espiritual y la rehabilitación de Urantia. Se describe cómo Maquiventa Melquisedec trabajó en unión con los ayudantes angélicos y los ajustadores del pensamiento para guiar a los individuos en su búsqueda espiritual y moral. Su presencia en Urantia marcó un punto de inflexión en la evolución espiritual de la humanidad, sentando las bases para un mayor desarrollo espiritual y moral en el planeta. El documento 77 del libro de Urantia se centra en las criaturas intermedias, seres singulares que existen en un nivel de actividad entre los mortales y las órdenes angélicas en la mayoría de los mundos habitados de Nevadón. En Urantia, existen dos órdenes distintas de intermedios, el cuerpo primario, originado en los tiempos de Balamatia, y el grupo secundario, cuyo origen se remonta a la época de Adán. Las criaturas intermedias son consideradas colaboradores valiosos en el servicio planetario combinado y desempeñan roles importantes en la evolución espiritual y cultural de los mundos habitados. Su génesis implica una asociación singular entre lo material y lo espiritual, y aunque su origen puede variar en diferentes mundos y sistemas, su presencia es aceptada como esencial en el desarrollo cósmico. Estos seres intermedios actúan como enlaces entre los seres humanos y las jerarquías celestiales, facilitando la comunicación y la comprensión entre ambos niveles de existencia. Su papel en la evolución planetaria es crucial, ya que contribuyen a la coordinación y el progreso de las civilizaciones en los mundos habitados. El documento 78 del libro de Urantia, titulado La raza violeta después de la época de Adán, aborda la evolución y el destino de la raza violeta en Urantia después de la partida de Adán y Eva. Se describe como la civilización de la raza violeta, que tuvo su cuna en el segundo Edén durante aproximadamente 30.000 años, se mantuvo en Mesopotamía y se expandió por todo el mundo, fusionándose con las tribus noditas y zangix para formar la raza andita. Se destaca que los descendientes de Adán y Eva, conocidos como los pueblos adamigos, jugaron un papel crucial en el progreso cultural de Urantia al acelerar el desarrollo de la civilización. A medida que se mezclaban con otras razas y linajes, como los hombres azules europeos, los adamitas contribuyeron a la formación de una de las razas más poderosas capaces de lograr una civilización dinámica en Urantia. El documento también aborda la distribución racial y cultural en ese período, señalando que, a pesar de la baja evolución mental y moral en el momento de la llegada de Adán, su presencia mejoró significativamente la condición biológica y cultural de las razas en Urantia. Se menciona que la raza violeta se caracterizaba por tener ojos azules, tels clara y cabello rubio, y que su influencia se extendió a través de sus conceptos religiosos avanzados, medidas sanitarias y métodos educativos. El documento 79 del libro de Urantia, titulado La expansión andita en Oriente, aborda la historia de la expansión de la raza andita en la región de Asia. Se menciona que Asia es considerada la cuna de la raza humana, y se destaca que Antoni Fonta, los primeros padres de la raza violeta, nacieron en una península del sur de Asia. Posteriormente, su descendiente Badonán estableció un centro primitivo de cultura en lo que hoy es Afganistán, el cual perduró por más de medio millón de años. El documento describe cómo en Asia, los pueblos angix se diferenciaron del linaje andonita, y cómo esa región fue testigo de las sucesivas civilizaciones de los dalamatianos, noditas, adamitas y anditas. Se resalta que los potenciales de la civilización moderna se extendieron desde Asia hacia todo el mundo, influenciando de manera significativa el desarrollo cultural y espiritual de la humanidad. Se hace especial énfasis en la presencia de los anditas en el Turquestán, una región de Eurasia que fue predominantemente andita durante más de 25.000 años. Se menciona que los anditas se desplazaron hacia Europa desde el Turquestán, mientras que también se infiltraron hacia el este. Se destaca la importancia de esta región como un punto clave en la expansión andita y en la transmisión de la cultura y la civilización a través de las migraciones y contactos comerciales. El documento 80 del libro de Urantia, titulado La expansión andita en Occidente, aborda la expansión de la raza andita en la región de Europa y su influencia en el desarrollo cultural y civilizatorio de esa área geográfica. El documento comienza destacando que, aunque el hombre azul europeo no logró por sí mismo desarrollar una gran civilización cultural, proporcionó una base biológica que se mezcló con los invasores anditas posteriores, dando lugar a una de las razas más poderosas capaces de alcanzar una civilización dinámica en Urantia. Se menciona que los pueblos blancos modernos contienen los linajes sobrevivientes de la estirpe adámica que se mezclaron con la raza Sánchix, incluyendo hombres rojos, amarillos y azules, así como las primeras estirpes noditas. Se resalta que antes de que los últimos anditas fueran expulsados del valle del Éufrates, muchos de ellos ya habían penetrado en Europa como aventureros, educadores, comerciantes y guerreros. Se menciona que durante los primeros tiempos de la raza violeta, la depresión mediterránea estaba protegida por el Istmo de Gibraltar y el puente terrestre de Sicilia, lo que facilitó la migración y la influencia andita en esa región. El documento describe cómo la presencia andita en Europa contribuyó significativamente al desarrollo cultural, social y tecnológico de la región, marcando un período de avance y progreso en diversos aspectos de la civilización. La mezcla de los linajes adámicos con las razas locales y la transmisión de conocimientos, tecnologías y valores anditas influyeron en la formación de una sociedad más avanzada y dinámica en Europa. El documento 81 del libro de Urantia, titulado El desarrollo de la civilización moderna, aborda el progreso humano y el desarrollo racial a lo largo de la evolución de la especie humana en Urantia. A continuación, se presenta un resumen ampliado de este documento. El documento comienza destacando que, a pesar de los desafíos y altibajos experimentados debido a los planes fallidos para el mejoramiento del mundo en las misiones de Caligastia y Adán, la evolución orgánica básica de la especie humana continúa avanzando en la escala del progreso humano y del desarrollo racial. Se enfatiza que la evolución puede retrasarse, pero no puede ser detenida, lo que resalta la capacidad de adaptación y crecimiento de la humanidad a lo largo del tiempo. Se menciona que la raza violeta, compuesta por los adamitas y los adansonitas, tuvo una influencia significativa en el avance de la civilización desde la época de Adán. Se destaca que la cuna de la civilización estuvo en el suroeste de Asia durante cerca de 35.000 años después de la época de Adán, extendiéndose desde el Valle del Nilo hacia el este y ligeramente hacia el norte a través del norte de Arabia, Mesopotamia y otras regiones. El documento 82 del libro de Urantia aborda el tema de la evolución cultural y social de la humanidad, centrándose en la influencia del comercio en la difusión de la civilización. A lo largo del documento se destacan varios aspectos clave que han contribuido al progreso de la sociedad a lo largo de la historia. En primer lugar, se resalta la importancia del comercio como un factor fundamental en la expansión de la cultura. Los comerciantes viajeros y exploradores desempeñaron un papel crucial al establecer contactos entre diferentes pueblos y regiones, facilitando el intercambio de bienes, ideas y costumbres. A través de las rutas comerciales por tierra y por mar, se crearon redes de comunicación que permitieron la difusión de la tecnología, el arte, la religión y otros aspectos culturales. Además del comercio, se menciona la influencia de la migración y la conquista en la mezcla de culturas. Los movimientos de población, ya sea por motivos económicos, políticos o sociales, han contribuido a la diversidad cultural y al enriquecimiento de las sociedades. Las conquistas militares también han jugado un papel importante en la difusión de la civilización, aunque a menudo han estado acompañadas de conflictos y tensiones. El documento 83 del libro de Urantia se centra en la institución del matrimonio y su evolución a lo largo de la historia de la humanidad. Se inicia con una narración de los primeros comienzos del matrimonio, desde los apareamientos licenciosos y promiscuos dentro de las hordas humanas, hasta la consolidación de normas matrimoniales que culminaron en la unión de parejas, estableciendo así un hogar del orden social más elevado. Se destaca que el matrimonio ha atravesado períodos de peligro y ha recurrido a la propiedad privada y a la religión en busca de apoyo. Sin embargo, la verdadera influencia que ha protegido constantemente al matrimonio y a la familia es el hecho biológico innato de que hombres y mujeres no pueden vivir realmente los unos sin los otros, independientemente de su nivel de desarrollo cultural. El impulso sexual se presenta como un factor clave en la evolución del matrimonio, ya que lleva al hombre egoísta a trascender su naturaleza animal y asumir responsabilidades familiares. Las relaciones sexuales gratificantes y dignas implican abnegación y generan deberes altruistas, contribuyendo así al bienestar de la sociedad. El documento 84 del libro de Urantia aborda el tema del matrimonio y la vida familiar, explorando su evolución a lo largo de la historia y su significado en la sociedad humana. Se inicia destacando que la necesidad material fue el fundamento del matrimonio, siendo embellecido por el apetito sexual, aprobado y ensalzado por la religión, exigido y reglamentado por el Estado, y finalmente justificado y glorificado por el amor en evolución como la institución más útil y sublime de la civilización, el hogar. Se resalta que el matrimonio surge como una reacción del ser humano para adaptarse a la bisexualidad, y la vida familiar es el resultado de todos estos ajustes evolutivos y adaptativos. Se enfatiza que el matrimonio, aunque no es inherente a la evolución biológica, es la base de toda la evolución social, proporcionando un hogar a la humanidad y siendo la principal civilizadora. Además, se menciona que, si bien las instituciones religiosas, sociales y educativas son esenciales para la supervivencia de la cultura, la familia es la principal civilizadora. Se destaca que un niño aprende de su familia y vecinos la mayoría de las cosas esenciales de la vida, lo que resalta la importancia de la familia como institución educativa. El documento 85 del libro de Urantia aborda los orígenes de la adoración y la religión primitiva desde una perspectiva evolutiva y biológica. Se destaca que la religión primitiva tuvo un origen biológico, desarrollándose de manera natural y evolutiva, al margen de consideraciones morales y espirituales. Se menciona que los animales superiores experimentan miedos pero no ilusiones, y por lo tanto, no desarrollan religiones. Se enfatiza que el hombre crea sus religiones primitivas a partir de sus miedos y sus ilusiones, lo que refleja una etapa temprana en la evolución religiosa de la humanidad. Se describe cómo el miedo a lo desconocido y la búsqueda de explicaciones a fenómenos naturales llevaron a la adoración de entidades sobrenaturales y a la creación de rituales y prácticas religiosas primitivas. El documento explora cómo la evolución de la adoración ha estado marcada por la transición desde el miedo a los espíritus y fantasmas hacia la comprensión de una deidad verdadera y la veneración de lo sobrehumano. Se destaca que la humanidad ha luchado contra el culto a los fantasmas, simbolizando una etapa de la esclavitud al miedo que ha impulsado el desarrollo de conceptos más elevados de divinidad y espiritualidad. El documento 86 del libro de Urantia aborda la evolución inicial de la religión, centrándose en el impulso primordial hacia la adoración y su desarrollo a lo largo de la historia de la humanidad. Se destaca que la evolución de la religión a partir de la adoración primitiva no depende de la revelación divina, sino que es un proceso natural impulsado por la mente humana bajo la influencia de los ayudantes de la mente. Se describe cómo el miedo inicial del hombre a las fuerzas de la naturaleza se transformó gradualmente en una forma de religión a medida que la naturaleza fue personificada, espiritualizada y finalmente divinizada en la conciencia humana. Se señala que la religión primitiva fue una consecuencia biológica natural de la evolución de la mente animal, una vez que esta mente pudo concebir por primera vez lo sobrenatural. El documento explora las raíces originales de la religión evolutiva en las experiencias humanas con la casualidad, la suerte y los eventos cotidianos. Se destaca cómo la adoración primitiva se basaba en la interpretación de los resultados variables de la casa y otros aspectos de la vida cotidiana, lo que llevó al desarrollo de creencias en espíritus de la naturaleza y divinidades asociadas con fenómenos terrestres. El documento 87 del libro de Urantia se centra en los cultos a los fantasmas y su evolución como una respuesta a los riesgos percibidos de la mala suerte. Se describe cómo las prácticas religiosas primitivas asociadas con el culto a los fantasmas surgieron de la preocupación por la mala suerte y el miedo excesivo a los muertos. Estas religiones tempranas no estaban principalmente centradas en el reconocimiento de la Deidad o la veneración de lo sobrehumano, sino que se enfocaban en evitar, expulsar o coaccionar a los fantasmas para protegerse de desastres. Se destaca que el culto a los fantasmas se desarrolló como una forma de seguro contra los peligros y no como una inversión destinada a obtener beneficios futuros. Se menciona que estas prácticas religiosas primitivas estaban más orientadas a la prevención de desgracias que a la búsqueda de recompensas espirituales o materiales. Se resalta que el miedo a los espíritus y fantasmas ha sido una parte significativa de la historia humana, generando compasión por la esclavitud emocional del hombre a estas creencias. El documento explora la lucha de la humanidad contra el culto a los fantasmas y cómo esta lucha ha sido un paso crucial en la evolución religiosa de la humanidad. Se menciona que el surgimiento del miedo a los espíritus marcó el comienzo de un progreso hacia una comprensión más elevada de la espiritualidad y la divinidad. Se destaca que la imaginación humana desempeñó un papel fundamental en este proceso, llevando a la humanidad a trascender el miedo y avanzar hacia una concepción más refinada de la Deidad y lo divino. El documento 88 del libro de Urantia aborda el tema del culto a los espíritus, la adoración de los dioses. En este documento se explora la evolución de las prácticas religiosas desde las creencias primitivas en los espíritus y la adoración de múltiples dioses hasta el desarrollo de conceptos más elevados de deidades y la adoración de un dios único. Se describe cómo las antiguas civilizaciones creían en la existencia de espíritus que influían en su vida cotidiana, y cómo intentaban apaciguar y ganarse el favor de estos espíritus a través de rituales, sacrificios y ofrendas. Se menciona la transición desde el chamanismo y la magia hasta formas más organizadas de culto y adoración. Además, se analiza el surgimiento de la adoración de múltiples dioses en las diferentes culturas, cada uno asociado con aspectos específicos de la vida y la naturaleza. Se explora cómo estas creencias politeístas evolucionaron hacia la idea de un dios único y supremo, como se ve en las religiones monoteístas posteriores. El documento 89 del libro de Urantia se titula Pecado, Sacrificio y Expiación. En este documento se aborda el concepto de pecado, la necesidad de redención y el papel del sacrificio y la expiación en las prácticas religiosas de la humanidad a lo largo de la historia. Se explora cómo el hombre primitivo se veía a sí mismo como endeudado con los espíritus y en la necesidad de redención. Se describe cómo las primeras prácticas religiosas evolucionaron desde el apaciguamiento y la propiciación de los espíritus hacia formas más elaboradas de sacrificio, expiación y redención. Se analiza la técnica del ritual religioso a lo largo de la historia, desde las formas más primitivas del culto hasta la magia y los milagros. Se destaca cómo los curanderos, chamanes y sacerdotes jugaron un papel dominante en la evolución de los rituales religiosos y en la interpretación de los conceptos de pecado y redención. El documento 90 del libro de Urantia se titula El chamanismo, los curanderos y los sacerdotes. En este documento se explora la evolución de las prácticas religiosas desde formas primitivas de apaciguamiento y propiciación de los espíritus hasta el desarrollo de conceptos más elaborados de sacrificio, expiación y redención. Se describe cómo las prácticas chamánicas, centradas en la figura del chamán como intermediario entre el mundo material y espiritual, evolucionaron hacia formas más organizadas de culto y adoración. Se analiza el papel de los curanderos, chamanes y sacerdotes en la interpretación de los fenómenos espirituales y en la realización de rituales para mantener la armonía con los espíritus. Se explora la transición de las prácticas de apaciguamiento y evitación de los espíritus hacia formas más sofisticadas de sacrificio y expiación, donde el hombre primitivo buscaba redimirse de sus deudas espirituales a través de ofrendas y rituales sagrados. El documento 91 del libro de Urantia se titula La evolución de la oración. En este documento se aborda el origen y la evolución de la práctica de la oración en las diferentes etapas de desarrollo espiritual de la humanidad. Se explora cómo la oración, como actividad religiosa, surgió de expresiones anteriores no religiosas que consistían en monólogos y diálogos. Se describe cómo, a medida que el hombre primitivo adquiría conciencia de sí mismo y de los demás, surgió la necesidad de comunicarse con lo trascendental a través de la oración. Se analiza la evolución de la oración desde sus formas más simples y personales hasta rituales más elaborados y colectivos. Se destaca cómo la oración ha sido una herramienta fundamental para la comunicación con lo divino, la expresión de gratitud, la petición de ayuda y la búsqueda de orientación espiritual a lo largo de la historia de la humanidad. El documento 92 del libro de Urantia se titula La evolución posterior de la religión. En este documento se aborda la evolución de las religiones en Urantia, destacando la coexistencia y fusión de la religión evolutiva y la religión revelada en diferentes sistemas teológicos presentes en el mundo en la época en que se redactaron los documentos. Se explora cómo las religiones evolutivas y reveladas progresan de manera paralela, influyéndose mutuamente y fusionándose en los diversos sistemas teológicos existentes en el siglo XX de Urantia. Se enumeran algunas de las religiones presentes en ese momento, como el hinduismo, la religión hebrea, el budismo, las enseñanzas de Confucio, el zoroastrismo, el sintoísmo, el jainismo, el cristianismo, el islam y el sigismo, destacando la diversidad y riqueza espiritual de las creencias en el mundo. Se analiza la influencia de las religiones más antiguas, como el judaísmo y el hinduismo, en el desarrollo religioso de Oriente y Occidente, y cómo cada una de ellas consideraba su religión como inspirada y revelada, mientras veían a las demás como formas decadentes de la fe verdadera. El documento 93 del libro de Urantia se centra en la figura de Maquiventa Melquisedec, un ser celestial que desempeñó un papel crucial en la historia espiritual de Urantia. Maquiventa Melquisedec es descrito como un hijo de emergencia, perteneciente a la orden de los Melquisedecs, que se dedica a resolver problemas extraordinarios en los mundos del universo local. Se destaca la activa participación de los Melquisedecs en Urantia, tanto en colaboración con los portadores de vida como en su papel como síndicos planetarios. Se menciona que un grupo de 12 Melquisedecs sirvió en Urantia después de la secesión de Caligastia, continuando su labor hasta la época de Adán y Eva. Estos seres celestiales regresaron a Urantia después de la falta de Adán y Eva, desempeñando funciones de síndicos planetarios hasta la llegada de Jesús de Nazaret como príncipe planetario titular. Se resalta la versatilidad y capacidad de los Melquisedecs para actuar en situaciones de emergencia y en diversos niveles del universo, mostrando una amplia gama de actividades en beneficio de la evolución espiritual de los mundos habitados. Además, se menciona la importancia de Maquiventa Melquisedec en la historia de Urantia, su influencia en la evolución espiritual de la humanidad y su papel como guía y mentor para aquellos que buscan la verdad y la luz espiritual. El documento 94 del libro de Urantia aborda la evolución del concepto de Dios en diferentes culturas y religiones a lo largo de la historia. Se menciona la enseñanza original de Siddhartha y cómo sus seguidores intentaron liberar al yo humano de las limitaciones de la naturaleza mortal. Se destaca que la autorrealización cósmica se logra mediante la identificación del yo con la realidad cósmica. Además, se menciona que el budismo ha experimentado un renacimiento en el siglo XX, especialmente en Asia, y se resalta la importancia de la difusión de la educación en esta comunidad doctrinal para provocar nuevos progresos en la evolución religiosa. Se plantea la pregunta de si el budismo podrá recibir la verdad de realidades cósmicas más amplias y responder al estímulo de nuevos conceptos de Dios y del absoluto. El documento también hace referencia a la proclamación del mensaje ennoblecido de Miguel y la importancia de presentar la realidad viviente y espiritual del Evangelio de Jesús a todas las religiones del mundo, liberándolas de doctrinas y dogmas acumulados a lo largo de los siglos. El documento 95 del libro de Urantia se centra en la historia y la evolución de las religiones del mundo, desde las creencias primitivas hasta las religiones organizadas y las enseñanzas espirituales más elevadas. Se aborda cómo las religiones han evolucionado a lo largo del tiempo, adaptándose a las necesidades y capacidades espirituales de la humanidad en diferentes épocas. Se discute la importancia de la religión en la vida de los seres humanos, tanto a nivel individual como colectivo, y se analiza cómo las religiones han influido en la moral, la ética y la cultura de las sociedades a lo largo de la historia. Se destaca la diversidad de creencias religiosas en el mundo y se explora cómo estas diferentes tradiciones pueden enriquecer la comprensión espiritual de la humanidad. Además, se aborda el concepto de la religión como una experiencia personal y se discute la importancia de la fe y la devoción en la vida espiritual de las personas. Se analiza cómo las diferentes religiones han interpretado y representado a la divinidad a lo largo de la historia, y se reflexiona sobre la búsqueda de la verdad y la conexión con lo divino a través de la experiencia religiosa. El documento 96 del libro de Urantia se enfoca en la figura de Yahvé, el dios de los hebreos, y explora cómo el concepto de la deidad ha evolucionado a lo largo de la historia de la humanidad. Se analiza cómo el hombre ha desarrollado su comprensión de la divinidad, desde la inclusión de múltiples dioses hasta la creencia en un dios único y supremo. Se destaca la importancia de Yahvé en la historia y la cultura de los hebreos, así como su influencia en la religión monoteísta. Se explora cómo los hebreos sintetizaron a todos los dioses en su concepto supremo del dios de Israel, y cómo esta creencia en un dios único y trascendente ha marcado profundamente la identidad y la espiritualidad del pueblo hebreo a lo largo de los siglos. Además, se discute la evolución del concepto de la deidad en otras culturas y religiones, y se reflexiona sobre la importancia de la creencia en un dios personal y amoroso en la vida espiritual de las personas. Se analiza cómo la figura de Yahvé ha sido interpretada y comprendida a lo largo de la historia, y se destaca su papel como guía y protector del pueblo hebreo en momentos de dificultad y adversidad. El documento 97 del libro de Urantia se adentra en la evolución del concepto de dios entre los hebreos, centrándose en cómo los líderes espirituales de este pueblo lograron desantropomorfizar su idea de la divinidad, elevándola a un nivel más abstracto y universal sin perder su accesibilidad para la comprensión humana. Se destaca que, a diferencia de otras culturas, los hebreos lograron concebir a Yahvé como un padre amoroso y misericordioso, un ser supremo que trascendía la mera figura antropomórfica. Se menciona la importancia de la enseñanza de la personalidad de dios en la época de Melquisedec en Salem, la cual fue evolucionando gradualmente en la mente hebrea a lo largo de las generaciones, en respuesta a las enseñanzas de los líderes espirituales. Se resalta que el concepto de la personalidad de Yahvé experimentó un crecimiento continuo y progresivo desde Moisés hasta Malaquías, culminando en una comprensión más profunda y glorificada de la divinidad, especialmente a través de las enseñanzas de Jesús sobre el Padre Celestial. Además, se aborda la percepción de la divinidad en otras culturas, como en Mesopotamia, donde se conservaron ideas sobre un dios real durante la edad de las tinieblas en Palestina. Se destaca la riqueza de los salmos hebreos como expresiones piadosas que trascienden a otros libros sagrados del mundo, mostrando una variedad de concepciones sobre la deidad, desde la idea tribal rudimentaria hasta la noción más elevada de un soberano amoroso y un padre misericordioso. El documento 98 del libro de Urantia, titulado Las enseñanzas de Melquisedec en Occidente, explora la difusión y la influencia de las enseñanzas de Melquisedec en la región occidental del mundo, especialmente en Europa. Se destaca que las enseñanzas de Melquisedec llegaron a Europa a través de diversos caminos, siendo incorporadas principalmente a través de Egipto y posteriormente helenizadas y cristianizadas. Se menciona que las enseñanzas de Melquisedec tuvieron un impacto significativo en la filosofía occidental, influyendo en la evolución de las creencias religiosas en esa región. Se resalta que los ideales del mundo occidental, de naturaleza socrática, se vieron influenciados por las enseñanzas de Melquisedec, culminando en la doctrina de Jesús, aunque adaptada y modificada por el contacto con las filosofías y religiones occidentales en evolución. El documento explora cómo las enseñanzas de Melquisedec contribuyeron a la formación de la iglesia cristiana en Occidente, influyendo en la interpretación y la práctica de la fe en esa región. Se destaca que, a pesar de las adaptaciones y fusiones con otras corrientes de pensamiento, las enseñanzas de Melquisedec mantuvieron su esencia y su influencia en la evolución espiritual de Occidente. El documento 99 del libro de Urantia aborda los problemas sociales de la religión, destacando la importancia de mantener la integridad de las enseñanzas religiosas frente a las distorsiones que pueden surgir en contextos conflictivos como la guerra. Se advierte sobre el peligro de desnaturalizar la religión y utilizarla con propósitos erróneos, como la propaganda militar durante los conflictos armados. Se resalta que el fervor sin amor es perjudicial para la religión, y que la persecución desvía las actividades religiosas hacia campañas sociológicas o teológicas, alejándolas de su verdadero propósito espiritual. En ese contexto, se invita a reflexionar sobre cómo la religión puede ser malinterpretada y utilizada de manera inapropiada en situaciones de tensión y conflicto, perdiendo su esencia de amor, compasión y búsqueda de la verdad espiritual. Es fundamental mantener la pureza de las enseñanzas religiosas y evitar que sean manipuladas para servir a intereses ajenos a su verdadero mensaje de fraternidad y conexión con lo divino. El documento 100 del libro de Urantia se centra en la experiencia de una vida religiosa dinámica que transforma a un individuo común en una personalidad con un poder idealista. Se destaca que la religión contribuye al progreso individual y colectivo, ya que el crecimiento de cada individuo se ve potenciado por el progreso de todos. La asociación con otras personas religiosas estimula el crecimiento espiritual mutuo, siendo el amor el terreno fértil para dicho crecimiento. Se resalta que la religión ennoblece las tareas cotidianas al proporcionar un propósito superior y una satisfacción profunda. A medida que se avanza en la vida religiosa, se produce un crecimiento en los significados y valores, aunque se advierte sobre el peligro de elevar evaluaciones personales a niveles absolutos, lo cual puede resultar perjudicial. Se subraya que la madurez espiritual implica la sustitución del placer personal por valores más elevados y trascendentes. El documento 101 del libro de Urantia explora la naturaleza real de la religión, desde sus orígenes en el miedo primitivo hasta su evolución hacia una fe sublime y consciente de la filiación con Dios. Se destaca que la religión no se limita a ser un movimiento moral, aunque influya poderosamente en la ética y moral de la sociedad humana. La religión es presentada como una fuerza inspiradora en la evolución del ser humano, aunque no sea el único factor determinante en dicho proceso. Se enfatiza que la fe y la convicción personal pueden superar la lógica superficial de la desesperación, ya que existe una voz interior auténtica que guía a cada individuo en su búsqueda espiritual. La seguridad religiosa se presenta como más que un sentimiento emotivo, trascendiendo la razón y la lógica para convertirse en una cuestión de fe, confianza y certeza en la conexión con lo divino. El documento 102 del libro de Urantia aborda los fundamentos de la fe religiosa, contrastando la perspectiva del materialista no creyente con la visión espiritual de la fe. Se destaca que para el materialista, el hombre es considerado simplemente como un accidente evolutivo, con esperanzas de supervivencia basadas en una ficción mortal. Se señala que las emociones, miedos, amores y creencias del materialista son percibidos como reacciones de la materia sin vida, sin un significado trascendental. En contraste, se presenta la fe religiosa como un elemento fundamental que trasciende la visión materialista y aporta significado y propósito a la existencia humana. Se resalta que la fe es capaz de elevar al individuo por encima de la mera materialidad y conectarlo con realidades espirituales más profundas. Se enfatiza que la fe no se basa en la lógica superficial, sino en una confianza profunda en lo divino y en una seguridad espiritual que va más allá de la comprensión racional. El documento 103 del libro de Urantia aborda la realidad de la experiencia religiosa, destacando que todas las reacciones verdaderamente religiosas del ser humano son patrocinadas por el Ministerio Inicial del Ayudante de la Adoración y censuradas para el Ayudante de la Sabiduría. Se resalta la importancia de la adoración como un componente fundamental de la experiencia religiosa, ya que a través de ella se establece una conexión íntima con lo divino. Se enfatiza que la adoración sincera y auténtica es capaz de elevar al individuo por encima de las preocupaciones materiales y conectarlo con realidades espirituales más elevadas. Se destaca que la adoración es un acto de reconocimiento y reverencia hacia la divinidad, que permite al ser humano experimentar una comunión profunda con el Creador. Se subraya que la adoración es un camino hacia el crecimiento espiritual y la comprensión de la realidad cósmica. El documento 104 del libro de Urantia se centra en la realidad de la experiencia religiosa, destacando que todas las reacciones verdaderamente religiosas del ser humano son patrocinadas por el Ministerio Inicial del Ayudante de la Adoración y censuradas para el Ayudante de la Sabiduría. Se resalta que la adoración sincera y auténtica es fundamental en la vida espiritual, ya que a través de ella se establece una conexión íntima con lo divino. Se enfatiza que la adoración es un acto de reconocimiento y reverencia hacia la divinidad, que permite al individuo experimentar una comunión profunda con el Creador. Se destaca que la adoración es un camino hacia el crecimiento espiritual y la comprensión de la realidad cósmica. Se subraya que la adoración es esencial para iluminar el destino del individuo y enriquecer su vida espiritual. Además, se menciona que la adoración intensifica y amplía los poderes reflexivos de la mente, permitiendo al individuo alcanzar una comprensión más profunda de su lugar en el cosmos y su relación con la divinidad. Se destaca que la adoración trasciende la mera oración y se convierte en un acto de entrega y conexión íntima con lo divino. El documento 105 del libro de Urantia, titulado La Deidad y la Realidad, aborda temas fundamentales sobre la comprensión de la inmensidad y complejidad del universo y la deidad. A lo largo del documento se exploran conceptos como la inmensidad de la infinidad y la finalidad de la realidad, que son parcialmente comprensibles para las inteligencias universales. Se destaca que la infinidad y la finalidad de la realidad son difíciles de comprender incluso para las inteligencias superiores, y se sugiere que la mente humana puede abordar estos conceptos imaginando la eternidad y la infinidad como una elipsa ilimitada producida por una causa absoluta. Se plantea que la mente finita se enfrenta a la realidad de la infinidad cuando intenta comprender la totalidad de la realidad, lo cual resulta en un desafío para la comprensión humana. Además, se menciona que la mente humana no puede formar un concepto adecuado de las existencias eternas, lo que dificulta la descripción de los conceptos sobre la totalidad de la realidad. A pesar de estas limitaciones, se invita a intentar presentar estos conceptos, reconociendo que deben adaptarse para ser comprendidos por la mente mortal. El documento 106 del libro de Urantia, titulado Los niveles de realidad del universo, se adentra en la comprensión de las diversas formas y fases de la realidad que componen el universo. Se destaca la importancia de que los mortales ascendentes no sólo conozcan las relaciones de la Deidad con la génesis y manifestaciones de la realidad cósmica, sino que también comprendan las relaciones entre ellos mismos y los numerosos niveles de realidades existenciales y experienciales, tanto potenciales como actuales. Se describe que el universo actual y el universo maestro emergente están compuestos por múltiples formas y fases de realidad que existen en diversos niveles de actividad funcional. Se menciona que los finitos incompletos representan el estado presente de las criaturas ascendentes, desde los humanos planetarios hasta aquellos que han alcanzado su destino, abarcando la periferia actual de la actividad creativa en el tiempo y el espacio. El documento también hace referencia a la diversificación continua de la realidad original de la fuente centro primera, sugiriendo que esta diversificación puede seguir aumentando y exteriorizándose a lo largo de las épocas hasta las extensiones lejanas e inconcebibles de la infinitud absoluta. El documento 107 aborda el origen y la naturaleza de los seres supremos, seres que representan la culminación de la evolución experiencial en el universo. Se describe cómo estos seres son el resultado de la unión de la divinidad y la humanidad, fusionando lo finito y lo infinito en una síntesis única. Se explora la evolución de los seres supremos desde los niveles más bajos de la existencia hasta su estado final como seres de perfección experiencial. Se destaca que estos seres son el producto de la cooperación entre las criaturas evolutivas y las personalidades divinas, lo que les otorga una naturaleza única y una comprensión profunda de la realidad cósmica. Además, se discute la relación de los seres supremos con la Deidad y su papel en el universo en evolución. Se menciona que estos seres actúan como mediadores entre lo finito y lo infinito, facilitando la comprensión y la integración de ambas realidades en el cosmos. El documento 108 del libro de Urantia, titulado La misión y el ministerio de los ajustadores del pensamiento, se centra en la función y el propósito de los ajustadores del pensamiento en relación con las razas humanas. A continuación, se presenta un resumen ampliado de este documento. El documento comienza destacando que la misión de los ajustadores del pensamiento es representar y ser el padre universal para las criaturas mortales del tiempo y del espacio. Se enfatiza que esta es la labor fundamental de estos dones divinos, que actúan como presencia interior en la mente de los individuos para guiar, inspirar y elevar espiritualmente a las personas. Se explora la naturaleza de la relación entre los seres humanos y los ajustadores del pensamiento, resaltando que estos fragmentos divinos son enviados por el padre universal para residir en la mente de los mortales y asistir en el proceso de crecimiento espiritual y evolución personal. Se describe cómo los ajustadores trabajan silenciosamente en la mente humana, buscando elevar las decisiones morales y espirituales de los individuos hacia niveles superiores de comprensión y servicio. Además, se aborda el ministerio de los ajustadores del pensamiento, que va más allá de la simple guía espiritual. Se menciona que, además de representar al padre universal, los ajustadores también colaboran en la evolución espiritual de las almas humanas, trabajando en conjunto con los seres humanos para lograr la fusión final y la consecución de la perfección espiritual. El documento 109 del libro de Urantia, titulado Relación de los ajustadores con las criaturas del universo, se enfoca en la relación de los ajustadores del pensamiento con las criaturas del universo, especialmente con los seres humanos. El documento comienza destacando que los ajustadores del pensamiento son considerados como los hijos de la carrera universal, y se enfatiza que los ajustadores virgenes adquieren experiencia a medida que las criaturas mortales crecen y se desarrollan. Se compara el crecimiento y desarrollo de los ajustadores con el de la personalidad del niño humano, señalando que ambos se preparan para desafíos futuros a través de experiencias y ensayos en la vida. Se explora cómo la existencia humana sirve como un período de prácticas para los ajustadores del pensamiento, preparándolos para responsabilidades y oportunidades en la vida cósmica. Se destaca que, aunque los esfuerzos de los ajustadores no están directamente relacionados con los asuntos temporales y planetarios, su presencia en la mente humana les permite ensayar las realidades de la carrera universal. Además, se aborda la importancia de la relación entre los seres humanos y los ajustadores del pensamiento en el proceso de evolución espiritual y ascensión. Se menciona que los ajustadores actúan como representantes del Padre Universal en la mente de los individuos, guiándolos hacia una mayor comprensión espiritual y preparándolos para su futura carrera morontial. El documento 110 del libro de Urantia, titulado Relación de los ajustadores con los mortales individuales, se centra en la relación íntima y profunda entre los ajustadores del pensamiento y los seres humanos a nivel individual. A continuación, se presenta un resumen ampliado de este documento. El documento comienza destacando que dotar de libertad a seres imperfectos implica tragedias inevitables, y se resalta que los ajustadores del pensamiento comparten de manera universal y afectuosa los sufrimientos de los mortales en un acto de amor y compañerismo divino. Se enfatiza la devoción de los ajustadores hacia los individuos como un afecto verdaderamente divino, equiparable a la devoción del Padre Universal. Se explora la naturaleza de la relación entre los seres humanos y los ajustadores del pensamiento, resaltando que estos fragmentos divinos residen en la mente de los individuos para guiar, inspirar y elevar espiritualmente a las personas. Se destaca que los ajustadores trabajan en colaboración con los mortales para efectuar cambios mentales y ajustes espirituales que sean autorizados voluntaria e inteligentemente por los individuos, respetando siempre la soberanía de la personalidad. Además, se aborda la singularidad del ministerio de los ajustadores del pensamiento, destacando su papel exclusivo como entidades impersonales que residen de manera fascinante en los hijos de los planetas evolutivos. Se menciona que los ajustadores buscan influir en la orientación de la personalidad de manera respetuosa y subordinada a la voluntad del individuo, sin imponerse ni interferir arbitrariamente en las decisiones y elecciones de las personas. El documento 111 del libro de Urantia explora la relación entre el ajustador del pensamiento y el alma humana. Se destaca que el concepto de un alma y un espíritu interior no es nuevo en Urantia, ya que ha sido parte de diversas creencias planetarias a lo largo de la historia. Se menciona que muchas religiones orientales y algunas doctrinas occidentales han reconocido la herencia divina del ser humano, junto con su herencia humana. El texto resalta la idea de que los seres humanos poseen una presencia interior, además de la omnipresencia exterior de la Deidad. Se señala que la noción de un crecimiento interno en la naturaleza humana, destinado a perdurar más allá de la vida temporal, ha sido una creencia arraigada en muchas religiones de Urantia a lo largo del tiempo. El documento 112 del libro de Urantia aborda el tema de la supervivencia de la personalidad en los planetas evolutivos, que son los mundos de origen de la humanidad y el escenario inicial de su ascensión espiritual. Se destaca la idea de que, a pesar de las transformaciones y evoluciones que experimenta el individuo a lo largo de su vida, hay una parte de él que permanece inalterable, la personalidad. Se menciona que la personalidad es una cualidad otorgada por el Padre Universal o el Actor Conjunto en nombre del Padre, y que puede atribuirse a cualquier sistema viviente que contenga mente o espíritu. Se resalta que la personalidad no está completamente sujeta a las limitaciones de la causalidad antecedente, siendo relativamente creativa o co-creativa en su naturaleza. El documento explora la idea de la vida ascendente y la misión progresiva de los individuos como finalitarios en la eternidad que se despliega ante ellos. Se enfatiza que, a pesar de los cambios y evoluciones que experimentan a lo largo de diversas etapas de crecimiento evolutivo, la personalidad permanece como un elemento inalterable y distintivo en la presencia del cambio. El documento 113 del libro de Urantia se centra en los guardianes seráficos del destino, que son los ángeles encargados del ministerio de los mortales individuales en su camino de elevación y perfección espiritual. Estos seres celestiales están dedicados a guiar y proteger a las personas en su búsqueda de la supervivencia y progresión espiritual. Se destaca que los guardianes seráficos del destino son parte fundamental del sistema de supervivencia espiritual y están íntimamente involucrados en la evolución de las razas humanas. Se menciona que estos ángeles guardianes son asignados a los individuos que han alcanzado ciertos logros espirituales, como la decisión suprema de volverse semejantes a Dios, entrar en el tercer círculo, o ser enrolados en uno de los cuerpos de reserva del destino. El documento describe cómo los guardianes del destino acompañan a los mortales en momentos significativos de sus vidas, brindando asistencia espiritual y guiándolos en su camino hacia la perfección espiritual. Se resalta que estos ángeles han estado presentes en Urantia desde tiempos antiguos, sirviendo como mensajeros del cielo y transmitiendo mandatos divinos a la humanidad. El documento 114 del libro de Urantia aborda el tema del gobierno planetario de los serafines, destacando la forma en que los altísimos gobiernan en los reinos de los hombres a través de diversas fuerzas y agentes celestiales, con un enfoque principal en el ministerio de los serafines. Se menciona que los serafines desempeñan un papel crucial en la coordinación y administración de los asuntos planetarios, sirviendo como intermediarios entre los seres humanos y las autoridades celestiales superiores. Su labor se centra en facilitar el progreso espiritual y el desarrollo evolutivo de las razas humanas en los mundos habitados. El documento explora la diversidad de funciones que cumplen los serafines en el gobierno planetario, incluyendo la supervisión de los asuntos sociales, la asistencia en la evolución cultural y espiritual de las civilizaciones, y la coordinación de las actividades de los diversos órdenes de seres celestiales en beneficio de la humanidad. Se destaca la importancia de la colaboración entre los serafines y otras entidades celestiales en la promoción del bienestar y la evolución positiva de los habitantes de los mundos evolutivos. Se resalta la dedicación y el compromiso de los serafines en servir a la humanidad y en contribuir al desarrollo armonioso de las sociedades planetarias. El documento 115 del libro de Urantia se centra en la figura del Ser Supremo, una de las deidades evolutivas más significativas en el universo. Se explora la naturaleza y el papel del Ser Supremo en el cosmos, destacando su importancia en la evolución cósmica y en la unificación de las diversas manifestaciones de la Deidad. Se describe al Ser Supremo como la personificación de la evolución cósmica, que abarca tanto lo material como lo espiritual. Se resalta que el Ser Supremo representa la culminación de la evolución en el universo, integrando las experiencias de las criaturas y los creadores en un todo armonioso y significativo. El documento profundiza en la relación entre las criaturas evolutivas y el Ser Supremo, señalando que la realización personal y el servicio desinteresado son fundamentales para el crecimiento y la manifestación del Ser Supremo en el universo. Se destaca la importancia de la participación activa de las criaturas en la cocreación del Ser Supremo a través de sus elecciones y acciones en el tiempo y el espacio. Se explora también la relatividad de los marcos conceptuales en la comprensión del Ser Supremo, señalando que las mentes evolutivas tienden a construir modelos de pensamiento basados en postulados creados por la mente para poder comprender la realidad cósmica. A pesar de la limitación de estos marcos conceptuales, se reconoce su utilidad en el proceso de pensamiento racional y en la búsqueda de la verdad. El documento 116 del libro de Urantia se enfoca en la figura del Todopoderoso Supremo, una deidad evolutiva que desempeña un papel crucial en el universo. Se explora la naturaleza y el propósito del Todopoderoso Supremo, destacando su función como coordinador y unificador de las diversas fuerzas y entidades en el cosmos. Se describe al Todopoderoso Supremo como la manifestación del poder universal en el gran universo, cuya presencia coincide con la actividad de los creadores y controladores de los superuniversos evolutivos. Se resalta que el Todopoderoso Supremo ejerce un control tanto material como espiritual en los siete superuniversos, y su influencia se extiende a través de múltiples niveles de realidad. El documento profundiza en la relación entre el Todopoderoso Supremo y otras deidades, como el Padre Universal y el Hijo Eterno, destacando la coordinación y armonización de las diversas manifestaciones de la Deidad en el universo. Se explora la naturaleza experiencial del Todopoderoso Supremo, resaltando su crecimiento continuo y su papel en la evolución cósmica. Se aborda también la idea de que el Todopoderoso Supremo busca constantemente la coherencia con el Paraíso, reflejando un movimiento dual hacia el interior y hacia el exterior en su búsqueda de unidad con la Deidad del Paraíso y los absolutos potenciales. Se destaca la importancia de comprender la naturaleza y el propósito del Todopoderoso Supremo en el contexto más amplio de la evolución cósmica y la unidad divina. El documento 117 del libro de Urantia, titulado Dios Supremo, es una exploración profunda de la figura del Dios Supremo y su papel en el universo. Se presenta al Dios Supremo como la manifestación más elevada de la voluntad total de Dios en el cosmos, actuando como coordinador de las diversas personalidades y entidades para lograr los propósitos divinos en la creación y evolución del universo. El documento destaca la evolución constante del Dios Supremo, en paralelo con el desarrollo de las criaturas conscientes en el universo, y cómo su estado alcanzará su culminación espiritual y energética al final de la presente era universal. Se enfatiza que el Dios Supremo ejerce una soberanía experiencial en el gran universo, coordinando las actividades de las criaturas y las Deidades en la búsqueda de la perfección divina. Se discute la importancia de hacer la voluntad de Dios en todo el universo para manifestar el potencial todopoderoso del Dios Supremo, y cómo su voluntad se manifiesta a través de las diversas manifestaciones de la Deidad en el cosmos. Se plantea que el Dios Supremo se convierte en la manifestación más elevada de la voluntad total de Dios en el universo, representando la culminación de la evolución cósmica hacia la perfección divina. El documento 118 del libro de Urantia, titulado El Supremo y el Último, El Tiempo y el Espacio, profundiza en las diversas naturalezas de la Deidad y su relación con la evolución cósmica. Se explora cómo el Padre Universal, el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito se relacionan con el Ser Supremo y la Trinidad Última en la manifestación de la realidad en el universo. Se discute la colaboración absónita en la primera Trinidad Experiencial y la relación coabsoluta en la segunda Trinidad Experiencial, destacando la complejidad y la interconexión de los aspectos divinos en la creación y evolución del cosmos. Además, se aborda la importancia del tiempo y el espacio en la experiencia evolutiva de las criaturas en el universo, y cómo estas dimensiones influyen en el desarrollo de la personalidad y la manifestación de la divinidad en los seres ascendentes. Se plantea la idea de que el progreso de la personalidad a través de los universos deja un rastro de realidad manifestada, modificando las creaciones mentales, espirituales y energéticas a su paso. El documento 119 del libro de Urantia, titulado Las Donaciones de Cristo Miguel, se centra en la figura de Cristo Miguel, soberano del universo de Nevadón, y sus siete donaciones en diferentes mundos como parte de su misión redentora. A través del relato de Gavalia, jefe de las estrellas vespertinas de Nevadón, se revela la historia y el propósito detrás de estas donaciones divinas. Se explora cómo Cristo Miguel, como hijo creador, desciende a los mundos evolutivos para experimentar la vida de las criaturas, compartir sus alegrías y penas, y ofrecer un camino de redención y salvación. Cada donación representa un acto de amor y sacrificio para elevar a las razas mortales y guiarlas hacia una comprensión más profunda de la filiación divina y la fraternidad universal. A lo largo del documento, se destacan los desafíos y las victorias de Cristo Miguel en su misión de revelar el amor y la misericordia del Padre Universal a las criaturas de los mundos del tiempo y el espacio. Se resalta la importancia de estas donaciones como ejemplos vivientes de la divinidad encarnada y como faros de esperanza para aquellos que buscan la verdad y la salvación. Si te gustó el resumen, suscríbete y comenta qué libro te gustaría que resumiera. Si quieres comprar algunos de los libros resumidos en el canal, puedes encontrar un apartado en mi link que se encuentra en la descripción, en el cual están los enlaces a cada libro. Haciendo tu compra desde allí puedes ayudar al canal a seguir trayendo contenido. Nos vemos en el próximo video. Un saludo.